El ambiente ha estado caldeado este fin de semana en Niño, en las playas por el calor y a las puertas del Concello por la temperatura política. Una nueva manifestación recorrió las calles de la localidad coruñesa para exigir la dimisión del alcalde. Se trataba del PSOE de Niño estrictamente. Los socialistas consideran que Ricardo no debería gobernar, con apenas el 7% del apoyo en las urnas y encabezando una candidatura de izquierdas bajo las siglas de Compromiso por Galicia, fue investido alcalde con los votos del PP. El protagonista niega un pacto previo. No, no, no. Aunque a día de hoy se entienden perfectamente. Tenemos un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular. Es lo contrario de lo que les pedía Compromiso por Galicia, que tras la sorpresa inicial exigió que se buscaran acuerdos con el PSOE. Determinada gente del PSOE local tiene un problema personal conmigo. Sin pacto de izquierdas, Ricardo y la mayoría de su candidatura han sido expulsados de la formación. Ahora crearán un partido independiente. Trabajaremos para ir llevando acuerdos con unos o con otros. En este juego de tronos se acerca un largo y difícil verano.